En esta ocasión tengo el gusto de saludar aquí en cabina a la directora de la unidad académica de economía Imelda Ortiz Medina, asimismo nos acompaña el presidente de Canasintra Rodrigo Castañeda Miranda, bienvenidos y buenas tardes. Se firmó un convenio Marco, ¿en qué consiste este convenio doctora Imelda? Bueno, es un convenio con toda la Universidad Autónoma de Zacatecas, aunque la iniciativa en lo específico es para la unidad académica de economía, pero el objetivo de este convenio es realizar primero fomentar las prácticas profesionales y el servicio social, pero sabemos que no solamente ese tipo de intercambio se debe de hacer con las diferentes instituciones, sino que debemos de ir más allá. Y el objetivo también es que realicemos investigaciones conjuntas entre la institución, la unidad académica de economía y Canasintra. Doctor Rodríguez, usted como universitario y ahora está en este importante cargo como presidente de Canasintra, ¿cómo es ese acercamiento con la institución? Bueno, primero comentarte y agradecerle al rector Antonio Guzmán, agradecerle a Imelda estas iniciativas. Comentarte que la Universidad de Canasintra siempre hemos colaborado de una u otra forma. La universidad es parte de la mesa directiva de la Cámara y para eso, para el sector industrial es muy importante porque eso permite tener un acercamiento como los de este tipo, de estar firmando ya convenios marco, reafirmando varios convenios. Y bueno, yo les quería comentar también parte de los acercamientos, pues nuestra directora Daniela Noriega de la Cámara, siempre les digo que es la que se hace cargo de que la Cámara funcione, pues es exalumna de la Escuela de Economía. Lo importante es formalizar las cosas, pero lo más importante es que ya veníamos trabajando en esto, ya veníamos trabajando con economía, aunque no estuvieran con la Escuela de Economía, aunque no estuviera formalizado con la universidad desde hace un tiempo. Pero bueno, la idea era formalizarlo porque lo más importante, bueno, que además lo que está plasmado en papel se convierta en acciones concretas. Pues les agradezco a la doctora Imelda, directora de la Unidad Académica de Economía, y al doctor Rodrigo Castañeda Miranda, presidente de Canasintra. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.